Durante los últimos días, el Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, informó que en el desarrollo de operaciones militares se logró ubicar un laboratorio para el procesamiento de sustancias ilícitas en zona rural del municipio de Acari. El hallazgo de la estructura se produjo en medio de operaciones de control territorial en la vereda Limoncitos, donde las tropas ubicaron los materiales e insumos que grupos armados empleaban para la fabricación del alcaloide. El laboratorio, con una capacidad de producción aproximada de 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína mensual, al parecer pertenecía al ELN, frente Carlos Armando Cacua Guerrero. En el lugar, soldados encontraron insumos sólidos, insumos líquidos, combustible, maquinaria y equipo destinado al procesamiento y distribución del estupefaciente. De otra parte, en el municipio de Sardinata, en la zona del Catatumbo, soldados de la trigésima brigada ubicaron tres estructuras que hacían parte de un laboratorio para procesar clorhidrato de cocaína, el cual tenía capacidad para producir mensualmente 400 kilogramos de alucinógeno. Esta estructura pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del GAO ELN. En la operación en contra de la cadena del narcotráfico, afecta contundentemente las finanzas de este grupo armado organizado, en aproximadamente 106 millones de pesos. Continuaremos nuestra ofensiva contra todas las estructuras dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico que tanto daño causan al desarrollo y progreso de esta región. Señala la información oficial que una vez identificado el material, se procedió a la destrucción de ambos laboratorios de forma controlada.